Bueno, entonces aquí estamos en San Carlos, el capital departamental del departamento de Río San Juan. Estamos con la compañera Claudia Carolina Alaniz y el compañero Pedro Olivas Alaniz. Queremos hablar un poco del terrible acontecimiento en que los activistas del movimiento campesino, del movimiento anticanal, asesinaron al compañero Lenín Alaniz, ¿verdad? Lenín Ernesto Olivas Alaniz. Sí. Quizás Claudia y Pedro, ustedes podrían decirnos qué pasó ese día. Bueno, ese día fue una experiencia terrible, ¿no? Por el dolor que nos causaron. Ese día, el 12 de julio, Lenín estaba en Morrito, departamento de Río San Juan, en la estación policial. Los tenían ahí y de pronto yo lo llamé como a las 2 y cuarto de la tarde. Nos estábamos comunicando porque aquí en el departamento de Río San Juan ya se habían dado algunas manifestaciones de estos supuestamente líderes campesinos anticanales. Andaban ellos, siempre llegaban a los municipios, ¿verdad? Como ejerciendo temor. Porque en varias ocasiones aquí a San Carlos vinieron y en una de las ocasiones tiraron balas. Entonces, ese día en Morrito, yo estaba hablando con Lenín y él me preguntaba que si había marcha aquí. Yo le decía de que no. Y entonces, él me dijo, y le vi ahí, sí, mamá, me dice, están entrando. Y después, te perdí la comunicación con él. Pero tengo entendido que era que ellos ya estaban llegando ahí y ya estaban haciendo de sus fechurías, pero yo no sabía. Pedro estaba aquí en la casa y de pronto como a las 3 y cuarto, 3 y media, más o menos, Pedro me dice, mamá, están atacando a Morrito. Y yo le digo, nadie llame a Lenín, porque no vaya a ser que por querer contestar el teléfono lo vayan a matar. Y de pronto, claro, uno se desespera, la desesperación como madre, después de saber qué es lo que pasaba. Yo comencé a quererlo llamar, pero directo al buzón, directo al buzón. Pero yo le decía a Pedro, Pedro, ¿qué sabés? Entonces, Pedro, mamá, no sé nada, me dice, Pedro, vos tenés amistades, buscá, con eso del internet, de esas conexiones, uno se puede dar cuenta qué es lo que está pasando. No sé, como allá, como a las 5, 6 de la tarde, me dice Pedro, mamá, dicen que hay 4 policías muertos. Pero antes de que Pedro me diera esa noticia, yo llamé a la policía de aquí, que qué pasaba, que me informaran. La policía me dice, va el refuerzo para allá, Claudio, no se preocupe, bien ore por su virus, sí, pero lógico. Uno como madre tiene presentimiento, ¿no? Yo estaba en el patio, me fui al patio porque yo tenía a la niña de él aquí, y yo, ¿para qué? La niña no me viera a llorar. Yo me fui al patio y yo decía, Señor, ¿qué es lo que pasa? Ya tenía mi presentimiento de que lo habían matado, yo caía de rodillas y yo lloraba, y yo decía, Señor, esto que yo estoy sintiendo, decime que es mentira, decime que no es cierto que mataron a mi hijo. Y de pronto, alguien me llamó y yo le digo, quiero que me diga la verdad, dígame, sí, Claudio, no es. Mataron a Lenín. Yo sentí así de que era mi hijo. Y digo, y así, más allá del dolor que uno siente, la impotencia que a veces uno siente. Pero, digo, él, yo solo retrocedía el caser para atrás y recordaba con qué emoción mi hijo llegó a la policía, se fue a la academia a estudiar. Y digo, y así, cuando él venía, cuando estaban los benditos tranques, y cuando estaban las benditas negociaciones de esta gente de la Alianza, cínica, sí, son cínicos, descarados, porque ellos estaban tramando el golpe de Estado. Y cuando eso pasaba, que acuartelaron a la policía, mi hijo no venía porque los tenían acuartelados, no salían de la estación de policía. Y más sin embargo, digo, y así, las cizañas, digo, y así, la crueldad con lo que hicieron, digo, y así, este acto, ochornoso, un acto, digo, y así, sí, terrorista, condenable, porque a mi hijo lo mataron y despiadadamente se acercaron y, como le, digo, y así, como que le estaban dando tiros de gracia. Y sí, digo, tal vez gracia porque él dio su vida, sus esfuerzos, su sudor, su desvelo por este pueblo. Entonces, digo, él con amor dio su vida, pero, digo, esta gente no ven más allá que sus propios intereses. Porque aquí la historia por sí sola habla, cuántos años pasaron ellos en el poder y nunca hicieron nada por el pueblo. Nosotros que sentimos el dolor, nosotros que lo vivimos de cerca, porque a Lenín, ellos ensañaron, a Lenín le dieron más de 18 tiros en su cuerpo, y no de un solo calibre, de varios calibres, chaparías armas, no solo uno, le disparó, le dispararon balas. Lenín perdió un ojo, ahí están las fotografías, ustedes lo pueden ver, cómo lo dejaron a Lenín. El brazo desbaratado, en su cuerpo cantidades de balas. Personas como Carlos Fernando Chamorro, alegaron que fue la misma policía que habían disparado contra sus propias camaradas. ¿Qué responden ustedes a Carlos Fernando Chamorro? Lo que han hecho todos los integrantes de la Alianza Cívica, ha sido una campaña de mentiras, para tergiversar todos los acontecimientos que ocurrieron durante el año 2018. Y uno de ellos fue lo acontecido el 12 de julio en Morrito. Medardo Mairena, junto con Francisca Ramírez, su único objetivo siempre ha sido desastabilizar este gobierno. Y no desaprovecharon la oportunidad de lo que sucedía en el 2018. Tanto así que no era la primera vez que ellos llegaron a Morrito. Llegaron en reiteradas ocasiones, a como lo hicieron aquí en San Carlos, a amenazar a la población. Sacaron armas de fuego. La oposición en Nicaragua siempre dijo que sus luchas eran pacíficas y que no usaban armas de fuego. Una total mentira. Porque siempre manejaron armas de todo tipo de calibre. Llegaron a Morrito y amenazaron a la alcaldía, amenazaron a la gente, amenazaron a la Policía Nacional. ¿Qué se valió de ellos y de toda la oposición? Que la policía estuvo acuartelada y durante ese tiempo ellos aprovecharon para cometer su fechoría. El 12 de julio, más de 200 campesinos, tranqueros, provenientes de los tranques de San Carlos, Morrito, Lóvago, llegaron a Morrito y llegaron con la única intención de asesinar. Porque ese día, 12 de julio, por la mañana, la oposición realizó una marcha denominada Juntos Somos un Volcán. Y ellos amenazaron en todos sus medios de oposición de replicar esa marcha en los diferentes departamentos. Y lo cumplieron a cabalidad. Porque llegaron más de 200 asesinos y atacaron la delegación policial. Su único objetivo, aprovecharse y hacerse de las armas que tenía la Policía Nacional. Ellos llegaban también con el objetivo de asesinar a la alcaldesa de Morrito. Aquí en San Carlos vinieron en varias ocasiones. Y en varias ocasiones que ellos venían con famosas marchas que ellos hacían. Y tras las marchas, ellos sacaban armas. Y no tan solo en San Carlos, sino en otros municipios. En San Miguelito llegaron y quisieron hacer lo mismo. Pero el pueblo de San Miguel se volcó y no los dejó, los sacó. También a Morrito llegaban. Antes del 12 de julio. Antes del 12 de julio. Ellos hicieron varias marchas antes del 12 de julio. Y en este, yo recuerdo que allá en Morrito a mí me platicaban de que ellos habían llegado varias veces antes y siempre disparaban al aire. Disparaban al aire. En esas marchas pacíficas. En esas marchas. En esas marchas supuestamente pacíficas. Que no tenían nada de pacífico, lógicamente. Y entonces ese día 12 de julio, ¿verdad? Llegaban. Y la policía sana. Digo ya si sana porque no tuvieron la malicia que ellos tenían ya. Ellos ya tenían su plan orquestado. Una de las cosas que ha tenido el gobierno del comandante Daniel ha sido siempre llevar las cosas, situaciones como estas, por el buen camino. Siempre en beneficio de la paz de las familias nicaragüenses. Y ante esa situación, la Policía Nacional siempre actuó apegada a derechos en defensa de la paz y la tranquilidad de las familias. Por tal razón, la oposición se aprovechó de eso para cometer sus delitos. Porque no solamente en Río San Juan se vieron asesinatos de compañeros sandinistas y de policías también. Han sido prácticamente más de 20 hermanos policías que fueron asesinados por la oposición durante el intento de golpe de Estado contra el gobierno sandinista. Medardo Mairena junto a Pedro Mena, ellos llegaban a los diferentes tranques que se levantaron en el territorio nacional. Y uno de ellos fue los tranques que instalaron aquí en Río San Juan. Bueno, Francisca Ramírez, ella simplemente no participó de una manera directa. Pero sí es una de las artífices de todos los asesinatos que se revisaron o que se hubieron en los tranques de la muerte. Porque a las personas, al nicaragüense, se les amenazaba en los tranques, hubieron violaciones. Se les cobraba peaje a toda aquella persona que quería cruzar para llegar a su vivienda, a su hogar. Pero tenían que atravesar esos tranques y se les cobraba. Los campesinos que se mantenían durante esos tranques, ellos tenían armas. Simplemente que cuando llegaban sus medios de oposición, simplemente escondían las armas. Porque claro, obviamente no era en su beneficio que la gente mirara las diferentes armas que ellos tenían. Carlos Fernández, Carlos Chamorro, lo sabe muy bien. Y toda la oposición sabe muy bien que ellos manejaron armas. Fueron financiados por las diferentes instituciones no gubernamentales. Fueron financiados por ellos y adquirieron armas. Aparte de todas las armas que le fueron también robadas a compañeros policías cuando fueron asesinados.